Buenos días a todos que tal bienvenidos a un nuevo blog hoy es lunes 14 de septiembre y bueno porque estoy aquí con la cara lavada y en el baño pues porque me habéis pedido un montón de veces que os grabé como me maquillo yo antes de nada quiero decir que no soy profesional no tengo ni idea de maquillaje pero eso lo hago a mi manera así que si alguien me va a criticar por ello que se abstenga porque yo lo dejo bien claro lo voy a hacer porque me lo habéis pedido muchísimo pero yo no entiendo de maquillaje yo lo hago pues con mis técnicas y como me da la gana lo primero que voy a hacer va a ser ponerme la diademita este tipo de diademas es de una colección que tiene mi hija enorme que ya no se pone lógicamente porque ella ya dice que es mayor y ahí me viene muy bien porque las tengo aquí a mano y para maquillarme y eso pues me pongo y eso y por lo menos estoy más mona a mí lo que más me gusta es utilizar brochita a la hora de extender el maquillaje porque me gusta más se me queda mejor y bueno yo utilizo la brocha uno de mis maquillajes favoritos es la skin performance de mass factor si lo veis ahí este es el 109 en verano utilizo el 111 que lo tengo por aquí porque bueno normalmente sueles tener un poquito más de color en la piel y para que no se vea la cara tan pálida utilizo ese pero ahora que ya he perdido el poco bronceado que tenía de este verano vuelvo al 109 bueno la brochita está siempre la humedezco un poco y ahora ya le pongo el maquillaje no he dicho que previamente me he puesto claro me he lavado la cara y me he puesto mi crema hidratante que es esta de aquí de clinic no sé si me veréis bien con esta luz pero es que normalmente es la que yo suelo utilizar los focos de aquí del baño para maquillarme y le he dado porque había puesto la otra porque parece que está deslumbrada un poco pero es que si no no me veo para las ojeras voy a utilizar el corrector este de maybelline que me encanta es un bueno corrector borrador para y para la parte de las ojeras se me encanta le das así un poquito a la rula y lleva la esponjita para aplicarlo y este normalmente lo suelo extender con los dedos estoy grabando aquí pero me estoy mirando en el espejo bueno pues ya aplicado aunque se queda un poquito blanco ahora como lo vamos a matificar con los polvos es igual que el tema de brochas y todo eso yo utilizo la que me viene a mano utilizo un polvo matificante simplemente para aplicarlo ahí y sellar un poquito lo que es el corrector y ahora seguidamente vamos a poner unos polvos bronceadores que estos son de revolución y como veis llevan así varios tonitos y no sé si el paso será correcto o no pero a mí me gusta y entonces lo que hago es unificarme lo que es el tono de la piel yo os estoy diciendo como me lo hago yo no quiero decir que sea así vamos ni muchísimo menos como me habéis pedido tantísimo que grabe vídeos de como me maquillo yo no quería de hecho es que me da hasta vergüenza bueno pues ahora ya una vez que tengo el tono ya un poquito más uniforme perdonadme por la luz pero es que si apago no me veo tampoco puedo ponerme el aro de luz porque estoy grabando a su vez una receta en la cocina y tengo el aro puesto ya directamente en lo que es la zona que me cuesta un montón buscar la postura la posición del aro y no la he querido traer para acá así que bueno una vez hecho esto lo que hago es peinarme las cejas ya veis que yo no tengo muchas cejas de hecho las tengo bastante irregulares esta la tengo un poquito más anchita que esta la verdad es que yo no he sido nunca de depilarme mucho las cejas pero es que nunca he tenido muchas cejas a mi me encantaría hacerme un como se llama un microblading de estos así que en algún momento probablemente cuando pueda me lo haré así que lo que hago ahora es maquillarlas utilizo un pincelito de estos biselado así oblicuo y nada y al lío que vamos intento igualármelas como puedo pero el resultado pues no es perfecto un montón de brochas que ya las enseñé en un vídeo que me las mandaron y la verdad es que van bastante bien pero yo siempre utilizo las mismas tres o cuatro porque no sé para qué sirven la gran mayoría esta es una brochita que suelo utilizar para la sombra y va también así un poquito biselada en oblicuo y me va súper bien esta ya os la enseñé también en un vídeo de mis favoritos de Mercadona que la tengo ya bastante tiempo y me encantan los colores van súper bien yo siempre lo que hago es empezar por este de aquí que es un color así como no sé naranja muy clarito y para difuminar lo que es la cuenca bueno pues empiezo con este intento hacerlo aquí bueno pues una vez tengo aplicado lo que es la sombra esta de transición o como le queráis llamar bueno sacudimos un poco tampoco tengo limpiador de este de brochas así que sacudo aquí la mano un poquito esta y ahora vamos a pasar a la naranja un poquito más fuerte esta sería un color coral a mí es que este tipo de colores me gustan y veo que me sientan bien y nada y ahora aplicamos ahí un poco también bueno ya que ya tengo estos dos tonos puestos voy a pasar a otra brocha que es esta de aquí, esta es más planita y ya voy al tono este más marroncito, más cobre y aquí ya sí que intento marcar ahí un poquito más la cuenca del ojo ahora lo que hago es con esta misma brochita me doy un poquito por la parte de abajo ahora ya con esta más planita voy a coger este tono más clarito y me lo voy a poner aquí en la parte de delante con el lápiz este de Mercadona de Deli Plus que es negro me voy a hacer como si fuera la línea de eyeliner pero con este lápiz porque el eyeliner lo suelo utilizar cuando necesito un maquillaje así más contundente más de a lo mejor para salir de fin de semana o eso pero así para diario suelo utilizar este de Mercadona que me va muy bien me hago la parte de arriba, la parte de aquí abajo de las pestañitas debajo y la parte de dentro de la línea del agua también me la suelo hacer con este y ahora ya pasaríamos por último al Rimmel este es de Mercadona, el Long Stream que la verdad es que me encanta me deja las pestañas súper 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 bien esta brochita ya la enseñé, el de colorete es de Mercadona, la tengo ya bastante tiempo pero me encanta y el colorete que estoy utilizando ahora mismo es este de Primar que me costó 1,50 color coral y me encanta tiene un color súper bonito y nada, ya pues voy aplicando estoy oyendo a mi hijo porque mi madre se lo ha llevado como quería grabaros la receta y quería grabaros también un poco de blog pues se lo ha llevado mi madre cuando se ha ido a llevar a mi hija al cole y dice que haya quedado con mi hermana desayunar aquí debajo de mi casa que hay cafetería y tengo las ventanas abiertas porque estoy ventilando y lo estoy oyendo gritar como un animal otro de estos de corazón pero que esto es de otra marca diferente el otro que os he enseñado era de Revolution esta es, no sé, I Love Makeup no sé qué marca es pero bueno, esto lo venden en Drune y en Primor y todo eso y este es un iluminador que lleva, no sé si lo veis varios tonos y a mí me encanta entonces con el dedo me cojo y me pongo aquí un poquito en lo que es la parte alta del pómulo tampoco mucho para darle pues eso, como dice la palabra, iluminar la zona veis, ahí se aprecia un poquillo más en la puntita de la nariz y aquí en la parte de aquí que esto ahora mismo está de más es para pronunciar un poquito lo que es el corazón de los labios porque a la hora de pintarlos se quedan como más bonitos pero ahora como los ponemos en rozar pues poco hay que hacer y ahora ya por último lo que me pondría sería el labial pero como os digo, me voy a ir ahora que mi madre me está esperando y me voy a poner en la de rozar las mascarillas pues no me quiero poner ningún color fuerte así que voy a utilizar este que ya os comenté también que es el labial mágico de Mercadona que no sé si lo siguen teniendo es un color así como azulito o violeta pero no da ningún color más que saca un color tuyo natural entonces sería como un brillito y ahora saca un tonito así rosadito saca como si dejáramos de forma natural el color de tu labio así que así sería como yo me maquillo espero que os haya gustado me voy a quitar la diadema ya la comida me la voy a dejar a fuego lento porque es un solomillo en salsa de manzana que está buenísimo solomillo de cerdo y como necesita cocción a fuego flojito y bastante voy a estar por aquí que tengo que ir a comprar pan y hacer algunas cosillas en un ratillo vengo le echo un ojo y así veo que está pues ya lo apago y sigo grabándolo cuando venga la receta porque bueno yo de momento me he dejado los pasos principales pero luego ya hay que seguir haciendo la salsita y todo eso bueno pues ahora me voy a poner perfume este es Eau de Rochas que es mi favorito además ya veis que me lo compro en el botellón este grande me encanta ahora con la mascarilla la verdad es que se nota un poco los perfumes pero a mí me gusta echarme siempre y me voy a poner el colgantito este que es de Tous es que me encanta lo de Tous no sé si me lo habéis visto ya en algún vídeo es el osito de Tous con una perlita me encanta lo de Tous Pandora también la tengo la cruzada de Pandora estas también son de Tous las dos que llevo ya os lo enseñaré un día tengo varias cositas de Tous algún día grabo un vídeo y os lo enseño todo bueno pues ahora ya sí ya estoy lista a ver os quiero enseñar veis el maquillaje aquí un poquito a la luz el labial lo que os he comentado es un tono muy natural y nada yo llevo el vestido este que es tipo desigual que es tipo desigual que me lo compré os lo enseñé en el hall de la segunda rebaja de verano en Lefty's y me costó creo que fue un 5,99 nada y ahora ya voy a ver cómo va la recetita veis lo que os digo aquí tengo el aro que por no moverlo del sitio y se enciende y tengo una recetita que por cierto le voy a añadir un poquito de agua porque se me está quedando un poquito seco esta es la habitación del armario que no os lo quiero enseñar todavía porque como voy a subir en breve el vídeo tengo aquí la cuna que ya hemos decidido que la vamos a desmontar me da muchísima pena pero es que esto ya no se gasta y me está ocupando aquí un sitio que me hace falta porque aquí en esta estante ya aquí que tengo un montón de muñecos la vamos a quitar y vamos a poner ahí un escritorio pequeñito mi hija cuando se pone con los deberes ahora que ya ha empezado el cole yo que me pongo también a editar con el ordenador mi marido también con sus cosas y al final nos falta sitio y espacios así de ponerse zona de trabajo por todos los sitios así que acabo de llamar a mi madre y no me coge el teléfono no sé si es que no se entera o bueno ahora me imagino que cuando vea la llamada me llamará voy a tomar de minta su último de piña este es de solevita de Lidl y es piña 100% exprimida está buenísimo si no lo habéis probado lo recomiendo porque es que de verdad es que es piña a piña no lleva nada más me he pasado un fin de semana de poner lavadora así increíble he puesto lo menos 5 también porque he cambiado sábanas he lavado las fundas de los cojines y bueno y aprovechando para para cositas que tenía así un poco para darles un agua y no pensaba poner lavadora pero con mi nene pues lo que pasa que siempre está ensuciando y esta mañana la fundita de la trona la voy a ir y se la puse limpia se ha tirado la leche encima y bueno la tengo hecha un ajito llena de cerco de leche de migas de es que es con él es que no se para quien se le diga que esta funda la lavé ayer la tenía limpia y la tengo hecha masco así que voy a poner una lavadora con esto y algunas cosillas más también voy a aprovechar para poner la funda de la sillita de paseo que ayer le lavé la sillita de arriba abajo quité la capota la cesta de debajo de poner cositas en lo que es la parte de la barra del protector también estaba perdido pues es que a veces come gusanitos iba toqueteándolo todo y me lo pone perdido ese azul marino pero se pone super monstruoso es una palabra de aquí de mi tierra monstruoso no quiero gritar mucho porque quiero que haya una vecina atendiendo y no quiero que diga esta tía esta loca hablando sola pues eso que voy a poner con unas cuantas cosillas principalmente de él y nada la dejo puesta la comida a fuego lento y ya cuando me llame mi madre ya salgo para allá vale, venga vale, venga hasta ahora mirad que camisetas unos manchurrones que esto es vamos para enmarcarlo ahí estoy viendo a mi madre buenas mira quien viene con aquí hola ya estamos aquí con el mochuelo y la abuela con el pequeñajo hola ¿qué te pasa Carlos? ¿qué quiere el zumo? ya estoy en casa acabo de llegar es la una menos cuarto y voy a ver si le doy la receta que os he dicho antes que me la he dejado a fuego super 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 flojito voy a echarle un vistazo a ver como va y mi madre se ha quedado un ratillo por aquí abajo de mi casa con los nenes para eso para seguir grabando lo de la receta y quería enseñaros también una cosa resulta que me compré en una tienda el otro día una mascarilla es esta que me la veríais en el blog anterior y resulta que es que tenía a ver voy a dejar el trípode fijo y así os puedo contar mejor resulta que el otro día me compré en una tienda de aquí no sé si es franquicia o no es Dándara una mascarilla que bueno yo me compré una y mi madre se compró otra que es esta que ya me habréis visto en el blog anterior que colgué y la verdad es que me queda super bien se me adapta genial y ni se me baja ni me aprieta tampoco la goma de aquí la gomita es en rosa es muy mona y aparte es que se respira bastante bien porque como hace aquí el piquito y la tela es de algodón pues me gustó un montón lo que pasa es que el primer día que la llevé la llevaba súper bien súper cómoda pero noté que se me había hecho ahí como una pequeña herida entonces la miré y es que resulta que tiene que llevar el alambre este que le suelen poner ahora para que te la puedas ajustar bien va por aquí por la parte de la costura y esta lo llevaba afuera entonces el alambre me salía y me he pinchado entonces se la ha llevado a la chica porque tenía la intención de comprarme otra como la he llevado tan a gusto pero eso la he lavado y digo que me la mire a ver y me ha dicho la chica no te preocupes y dice que esto está defectuoso te doy otra y me ha dado esta y os quería enseñar que me he comprado dos más esta de corazóncitos que es negra con corazóncitos rojos y la gomita en roja y van en 4,99 como veis y esta de estampadito así en tonos azules y con florecitas pequeñas la verdad es que son súper cómodas y nada y vamos a ver cómo va la comida porque es que desde que me he ido guau qué pinta tiene esto pero ya esto si lo queréis ver tendréis que esperaros a que suba la receta me voy a poner al lío y luego si puedo os sigo grabando ¿vale? y me voy a poner cómoda también esta mañana bueno a mediodía ya no se ha podido grabar nada más porque me he puesto con lo de la receta que os he dicho que estaba grabando para subirosla próximamente al canal y eso entre que grababa eso luego que mis hijos venían ya que mi madre me los estaba aguantando un poquillo bajo de casa para hacer tiempo y ya con la comida y todo eso pues ya no he podido grabaros voy a preparar para esta noche para cenar una coliflor con bechamel que nos apetece y bueno la tengo ahí que se me está poniendo un pelín feilla ¿veis lo que os digo? la tengo de aquí un pelín ya así tocadita que no es nada que eso ahora lo limpio lo lavo bien y la hiervo y luego preparo una bechamel muy rápida porque en realidad bueno la bechamel se hace en un momentito y nada y eso pues que os lo grabo y así me va a ir viendo yo normalmente cuando hiervo la verdura o la pasta luego gordura os da igual siempre le pongo agua del filtro de osmosis que tengo que ya os lo he comentado en alguna ocasión porque bueno ya que la tengo pues el agua mineral para cocinar la utilizo aunque sea para hervir y luego la tire porque esto normalmente me tengo un depósito de 8 litros que cuando lo gasto en un ratito en un par de horas o así se vuelve a llenar pero nunca suelo gastar los 8 litros bueno pues ahora ya la pongo aquí el agua a hervir le voy a echar un poquito de sal y mientras tanto que el agua se pone a hervir me voy a la habitación que acabo de coger la lavadora que he puesto esta mañana tengo la ropita limpia bueno eran cuatro cosas en realidad no era mucho os quería enseñar os acordáis que os enseñé esta mañana la camiseta que estaba llena de manchas que le he pulverizado un poquito el quita manchas de Mercadona y lo he lavado con Ariel con Ariel Capsulas fijaos impecable o sea no he tenido que restregar absolutamente nada que la verdad es que se agradece un montón porque con mis voy a sentar aquí porque de verdad con los niños es que es bueno sobre todo mi peque la nena ya el más mayor y la verdad es que no no se ensucia tanto la ropa pero el pequeño es que es una cosa por demás la funda igual de la trona ya como veis ningún restito de comida ni de nada esto es una funda lo que estoy doblando ahora es una funda de estas impermeable de la cuna porque como os he comentado esta mañana quiero quitarla ya porque la tengo ahí muerta de risa me ocupa un montonazo de espacio y no sé que ya no la va a gastar lo único que echaba era la siesta en la cuna la compré y solamente las siestas de mediodía y a veces ni eso no soy vuestra ciudades pero aquí hoy ha hecho un calor de muerte más de 30 grados 31 o 32 y la verdad es que uff yo ya que me había hecho el ánimo de que venía un poco de fresco ya que yo soy una persona que el verano siempre me ha encantado pero este año ha sido se me ha hecho tan pesado y se me ha hecho tan largo el verano que estaba deseando llegar un poquito de fresco en el vlog anterior os pregunté lo del tema de preguntas y respuestas y no me habéis dejado ni una sola pregunta animaros a dejarme algo porque en breve quiero hacer el vídeo para que eso para que me conozcáis un poquito más y contestaros preguntas que tengáis curiosidad por saber y eso que os animéis que me lo dejéis por aquí en comentarios por aquí abajo vale voy a ir poniendo ya la pimienta negra molida y la nuez moscada para que vaya cogiendo saborcito con la bechamel ya la tenemos como veis ha quedado súper bien la he probado de sal he rectificado un poquito y nada y ya apagamos el fuego y cuando esté ya la coliflor que está aquí hierve que te hierve voy a bajar un poquito y nada y eso controlando que no se me pase voy a poner unos huelecitos a cocer también que me apetece en huevo relleno que hace un montón de tiempo que no hago y eso aprovechando que tengo ahora tiempo tengo aquí preparada la coliflor hervidita y ahora voy a echarle la bechamel la verdad es que esto está riquísimo a nosotros nos encanta yo sé que es mucho más saludable comer la hervidita o de otra forma pero es que así es un plato súper completo y a nosotros así ahora que empieza ya a hacer un poco con la noche ya de fresquito que anochece antes y sobre todo en invierno que nos encanta aquí me ha sobrado una poquita que la voy a guardar porque también hay otra cosa que nos encanta que son unas tortitas que son unas tortitas de coliflor que hago también así para cenar muchas noches y ya eso sí que tengo la receta grabada de hace ya un montón yo creo que del confinamiento y si no del confinamiento a lo mejor poquito después pero como ya no he tenido tiempo y se me ha ido amontonando la faena a ver si tengo un huequillo os he dicho la receta y os la subo porque es súper sencilla también y está súper buena y así para una cenita rápida con algo de carne de acompañamiento o algo va estupenda y le voy a poner ahora quesitos por encima y ya sabéis que estos me encantan de mercadona el esmental y el mozarella le pongo de los dos por último le voy a poner que también me gusta el toquecito un poquito de orégano así por encima y nada y ya está lista aquí la dejo los huevecitos también los tengo ahí cociendo voy a recoger un poquillo por aquí y a fregar todo lo que lo que he ensuciado mi marido son las 8 y 5 no creo que tarde ahora mismo lo tendré aquí con el peque ya tocan baños y bueno y ya sabéis la rutina de noche voy a despedir a Kim que espero que el blog os haya gustado a veces me cuesta grabar blogs porque no sé qué contaros no sé qué deciros el otro día pues bueno toqué el tema este de las críticas que por cierto quería comentaros que no es que estuviera yo súper afectada ni es que vamos simplemente que lo quise sacar por bueno como hilo de una conversación que luego fue desarrollándose en otras cosas y por tocar el tema este de que bueno que yo aquí en mi canal me apetece hacer determinadas cosas otras no me apetece hacerlas y bueno y que supierais un poquito eso lo que yo siento y como yo pienso que el tema de las críticas me molesta en su momento luego ya yo paso contesto bloqueo y a otra cosa mariposa me gusta este tipo de vídeo ya sabéis dejarme un dedito arriba para que yo lo sepa de momento voy a ir grabando si puedo uno a la semana porque como os digo me cuesta yo no sé qué contaros me cuesta un poco eso ir con el palo del tripo del mano y por la calle pues me cuesta bastante eso que no me enrollo más que voy a dejaros aquí porque tengo ya cositas que hacer antes de que vengan y eso que muchísimas gracias por verme un día más por vuestros comentarios por vuestras muestras de apoyo quiero muchísimo que os mando un beso súper fuerte y que nos vemos en otro vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.